Es evidentemente la noticia más importante, el primer deceso por esta enfermedad que nos afecta a todos de alguna manera, socialmente, sanitariamente, para nuestros traslados, en fin. Vamos a lo que ha pasado en la región del Bío Bío. Hoy se desarrolló un nuevo comité operativo de emergencias. Hubo punto de prensa en la intendencia de la región del Bío Bío. Los números suben y... Con COVID-19, aquí en la región del Bío Bío, somos así, la tercera región con más contagios en nuestro país. Coronavirus, seguramente la palabra más escuchada durante estos últimos meses. Hoy, durante un nuevo comité de operaciones de emergencias, las autoridades se reunieron para actualizar los avances de la pandemia en la región del Bío Bío. El aumento a 30 casos confirmados por este virus convierta a la región en la tercera con mayor registro de contagiados. Bueno, tenemos que decir que tenemos el brote del profesional de la salud. Tenemos otra persona, hoy día confirmada, que es otro profesional de la salud que está confirmado, positivo. Y que, obviamente, de este grupo en cuarentena, que son cerca de 130 personas de ese grupo, tenemos que confirmar hoy día que tenemos otro profesional de la salud confirmado también. Tenemos, obviamente, ya lo que hemos dicho, la Torre del Paine eran cuatro personas, ya que son un grupo familiar, y que, obviamente, los casos están en cuarentena, los casos cercanos, pero el caso que hoy día podemos decir que tenemos otra persona más de los grupos que nosotros teníamos contemplado, que entre hoy día, mañana, ya vamos a tener la confirmación de los casos que venían de este profesional de la salud, porque la mayoría de los casos se dan en quinto, sexto día la confirmación. Otro de los temas tratados ante la situación sanitaria fue aumentar la capacidad de atención, considerando, como ya se había anunciado hace varios días, a la ex clínica universitaria. También decir que se está concretando el tema de la habilitación de espacios para aumentar nuestra capacidad de camas, particularmente está avanzándose en la habilitación de la clínica universitaria, para así poder despejar la capacidad hospitalaria, particularmente el hospital traumatológico. Y, por otro lado, se están buscando opciones que vamos a anunciar en los próximos días para lo que es la capacidad de atención de las personas que son sociosanitarias. Finalmente, se habló sobre algunas de las acciones de los municipios. Según el jefe de zona, no hay restricción sobre el acceso a lugares y o a comunas que se hayan decretado de manera oficial en la región del Bío Bío. No hay ninguna ciudad, comuna, provincia o en la región en general con cuarentena o con alguna barrera sanitaria dispuesta por la autoridad que corresponde. Ninguna. Están todas las ciudades abiertas para que la gente pueda ir a lograr sus consumos básicos, a que vaya a, si tiene que hacer algún trámite. No hay ninguna ciudad con cuarentena. Esto quiero ser súper claro porque ya tenemos algunas comunas que han planteado o que bien se han pronunciado que sus comunas se encuentran en cuarentena y lo quiero aclarar tanjantemente que por la autoridad sanitaria de la región no hay ninguna ciudad ni comuna en cuarentena. El número de contagios por este virus sigue creciendo y algo que recalcan las autoridades es a la responsabilidad y autocuidado, llamando al mantenerse en las casas.